¡Va Cardona! ¡Para Mauro! ¡Tapó el arquero Infran! ¡Muy buena! Impresionante Infran, ¿eh? Muy bien el arquero. Ha reaccionado notablemente el arquero de gimnasia Grima La Plata. Muy buena jugada. Se cerró demasiado Weygan y Cardona quedó libre. Con la zurda mete este pase divino. Zárate cabecea muy bien con pique, pero Infran hace una gran atajada. Por atrás el cal izquierdos. ¡Va el envío! ¡Pasó! ¡Se la sacó el izquierdos! ¡Le queda Villa! ¡El arquero! Bien tomando la pelota Infran. Y la va a sacar el arquero. Participó en Twitter usando el hashtag. ¡Diato ganar la Copa de la Liga! ¡Estivado Juan Pablo Mirala! No da rebote Infran, que cuando lo llamaron atendió, ¿eh? Tuvo un par de intervenciones destacadas el arquero. ¡Que melluso en el arranque en gimnasia! Allí la mete en larga. ¡Señor, arquero! ¡Lo tenía Carlitos! ¡Tapa Infran, señores! Lo tapó el arquero. Señoras y señores. Ha tapado Infran. Atento el mano a mano con Carlitos. Juan Pablo. Mezclaron bien los tres. Esta es la anterior. El pique también le permite a Tevez llegar muy justo con un arquero. Agachicó rápido. Fíjense lo cerca que está. De Tedes y de la pelota Infran. Pelota para Villa. La pide Mauro. Viene para Carlitos. Abierto Cardona. Viene Tevez para Mauro. Infran rebote casi en contra del hombre de gimnasia. En el retroceso, señores. El intento por sacarla de Gifrey. Y habrá córner que corresponde. Silla. Y de Ayala. La defensa no puede achicar. Y otra vez muy rápido el arquero. Salvio. Cardona. Buena para Tevez. Estapó el arquero. Rebote. Cardona. La pellizca el arquero. Cardona. No pasa el peligro. Cardona atrás para Villa. Tiene el empate Villa. Al arco. Señores. Se jugó Maxi Coronel. Todo lo que dependía para evitarlo y no cometer penal. Todo pelota acá. Y fijate cómo le pellizca ahí a Cardona la pelota. Después lo obliga a retroceder. Gimnasia igual tiene mucha gente para cuidar el arco. Le planta Meyuso. Insiste Villa. Va por afuera. Va a meter al centro. Mete al centro. ¡Oh! Infran con los ponios. Se va a participar. Allí la mete Zambrano. La corre Villa. La toma Infran. Casi se pasa. La toma Infran. La va a sacar el arquero. Y otra pelota colgadita de Alemán. Excelente. ¿Sabés que la de Ayala es la acción esa que vimos recién donde va a cabecear y... Con la pierna hacia arriba y hielo en la rodilla derecha para Víctor Ayala. Así la peinaba Contín. Y la mete Alemán. Buena pelota para Carbonera. ¡Andra! Para la derecha. Para Rajoy. Rajoy. Insbrand. Ahora sí. Bien conteniendo sobre su derecha. Eso fue lo mejor. Contenernos. Da rebote. Porque le llegaba a Bordón sobre todo. Yo a Rodríguez. Rodríguez la mete para abajo. Buena pelota para Valencia. Está adelantado Valencia. Nada de esto vale. Hay bandera arriba. Tiro libre. Indirecto. Será salida para Gimnasia. Esgrima La Plata. Estaba muy bien ubicado en este movimiento. Cuando pica el espacio. Mirá. Está en la misma línea. Está bien ubicado Romero. Pero está en la misma línea. Con efecto. Dátolo. Isfran. Se lo ve decidido al arquero. Saca muy bien. Ha retenido bien dos balones. En esta última se observó. Está esperando que vayan para el otro lado sus compañeros. En el último tiempo también mejoró muchísimo lo físico. El chico que se fue en 2016 a Cambaceres a este. Hay una diferencia notable. El chico que se fue en 2016 a Cambaceres a este. Pelotazo para Ursi. Llega habilitado. Arias. Domina el arquero. Inzfran. Sí, cuidado en la coordinación porque los dos centrales habían dado el paso adelante, pero Caire se metió y habilitaba a todo el mundo. La pelota se fue larga. Mire que bien sacó Inzfran, ¿eh? Con categoría. Y Janovey le hizo rebotar en el acero. En esa situación compleja con esta derrota parcial. Va a venir el centro, va el centro coronel que no puede. Va Meli Vilo. ¡Oh! Inzfran se quedó con la pelota. Inzfran se queda con el balón cuando Meli Vilo se preparaba para empatar el partido. No caer en distracciones, ¿no? Lo dejan tirar el centro cómodo. Caire lo mira. El control se le va largo. En realidad se la lleva por delante la pelota. Y por eso le queda lejos de su posición y permite la atajada de Inzfran. Metió para el otro Díaz. Inzfran. Controlando el balón el arquero de gimnasia. Estoy con una altura, ¿no? Estoy caminando para arriba. Sí, sí. Llega Díaz, la tira larga. Va Martínez. Inzfran. Están controlando la pelota para gimnasia y no la pasó bien en esta. Primera buena jugada. Es cierto. Algunos chicos me parecen muy bien. Aquí está Galván. A ver qué hace Galván. Señores, Martínez le dio al arco. Inzfran con la pelota. El arquero de gimnasia. Hay tiempo para el cambio, muchachos. Se complicó, ¿eh? La pelota Prado. La metió para Martínez. Está habilitado. Justo el cierre, ¿eh? Está habilitado Martínez. Inzfran. Había vuelto Mamini para relevar a Lich. La tira. La tiene que tirar. Loto Martínez en el área. Va el grandote Martínez. Cabeció Martínez. La tiene Inzfran. Debutante hoy, ¿no? Nelson. Sí. Jugó, debutó la superliga con Banfield. Lo expulsó. Gimnasia se hunde allí en el último lugar. Aquí la busca. Valencia. Sale. Inzfran. A devolver esa pelota. Cuesta tomar a los colombianos, ¿no? Porque se para 4-1, 4-1 Central Córdoba. Pero ese uno puede cambiar con el otro uno. Es decir, a veces va Valencia. Va sacando la pelota Salomón. Acá la viene dominando Inzfran. Va sacando Manenti. Aquí Coronel de cabeza atrás. Sale Inzfran. Se queda con la pelota para el Lobo.